Hola, antes de nada quería desearte que estés bien, tú y tus seres queridos. Al fin y al cabo, en esta crisis la salud es lo más importante. Han pasado dos meses desde mi anterior comunicación, probablemente los dos meses más extraños e inquietantes que las generaciones actuales hemos vivido. En muchas ocasiones estos sentimientos han venido acompañados de dolor y pérdida y una vez más quiero que mis palabras sean de apoyo y consuelo para todos los que han sufrido esta pandemia y los que están sufriendo hoy. Tras semanas muy complicadas quería retomar la comunicación justo ahora, ahora que se ve una pequeña luz al final del túnel y empiezan a aparecer las razones para confiar que podemos superar esta etapa tan excepcional que estamos viviendo. Ahora que la situación mejora, todos estamos deseando volver a la normalidad, retomar nuestra vida, reencontrarnos con la familia de amigos, volver al trabajo, abrir nuestros negocios y por supuesto volver a viajar. Si tu pasión es viajar o necesitas hacerlo por trabajo o por razones personales, queremos seguir estando ahí para ti, seguir contando con tu confianza. Para ello estamos poniendo en marcha todas las medidas recomendadas por los responsables de la seguridad aérea española y europea para que puedas viajar con tranquilidad. Se trata de medidas de refuerzo de limpieza y desinfección, del uso de equipos de protección, de un servicio adaptado y flexible y de utilizar la tecnología para evitar riesgos. Con todo ello estamos en disposición de ofrecerte un viaje seguro. No voy a extenderme en este vídeo con cada una de esas medidas porque tanto en la carta que te adjunto como en nuestra página web las tienes detalladas. Quería despedirme dándote las gracias. Gracias por escucharme, gracias por la confianza y espero verte muy pronto a bordo.